hola amiguitos soy nicolas boy y hoy vamos a hacer la calabaza impostora y me diréis nico que es una calabaza impostora o sea que es una mongos que es el impostor pero con forma de calabaza y como la calabaza es un poco dura entonces le podéis decir a vuestra mamá o a vuestro papá que os recorte además yo ya he hecho una cicatriz para que mi madre la recorte así así es la calabaza impostora y ahora para ahora para que se recorte más rápido vamos a hacer magia cataplín cataplán corta de calabaza plan mirar amiguitos ya está cortado hasta con la lengua de el impostor y le y amiguitos recordar sus queridos a mi canal para seguir haciendo vídeos como este le vamos a poner una dulcecita de colorinas para que se vea más tenebroso y de decoración le vamos a poner un gorrito de navidad ahí está y amiguitos ya está nuestra calabaza impostora ha quedado súper chonísima y con los coloridos parece una calabaza de arcoiris y amiguitos espero que os haya gustado mucho este vídeo darle un like a mi canal suscribiros a mi canal y adiós amigos hasta el próximo vídeo aquí de navidad es que es imposible ponerlo esto también es imposible 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 Gracias.